Hoy vamos a reprobar al peor ministro de la democracia. ¿Cómo puede ser ministro de Seguridad quien ni tan siquiera es capaz de proteger nuestras fronteras? Marlaska no controla ni la ruta en marítimas hacia Canarias ni la ruta es por tierra hacia Ceuta y Melilla. Marlaska solo controla bien la ruta de los asesinos de ETA hacia el Pais Vasco. Sería interminable la relación de hechos que justifican la reprobación del ministro Marlaska. Ese ministro condenado por el cese arbitrario e ilegal del coronel Pérez de los Cobos. Quiso controlar las redes sociales, que platicó la patada en la puerta, que guarda silencio mientras patean e insultan a su policía. Ese ministro que no protegió a los policías y guardias civiles y funcionarios de prisiones durante la pandemia. Ese ministro que guarda silencio ante el acoso que sufren guardias civiles y policías en Cataluña y Navarra. Que se cruza de brazos mientras los deja desamparados en el campo de Gibaltar, en Ceuta o Melilla. Que permitió discriminar a policías y guardias civiles en la vacunación de Cataluña. Ese ministro que en plena crisis económica tiene la desvergüenza de comprarse una cinta de correr con el dinero de todos los españoles. Ese ministro que permitió ceremonias de homenajes a terroristas. Ese ministro que convirtió el Ministerio del Interior en una sucursal del PSOE durante las elecciones en Madrid. Ese ministro que fue cómplice de iglesias para radicalizar la campaña de Madrid. Señor ausente Marlaska, espero que al igual que iglesias, usted se vaya antes de que un tribunal le eche. Ya no tiene ni autoridad moral ni legitimidad para seguir un minuto más al frente del Ministerio del Interior.